Mira, tan pronto como la semana entrante, migrantes en la frontera sur podrían solicitar su ingreso a los Estados Unidos para esperar que sus casos de inmigración sean procesados dentro del país. Así lo habría anunciado el congresista de Texas, Henry Cuellar, en relación a los migrantes que han sido obligados a permanecer en México bajo el programa MEPP. Para poder solicitar el ingreso, los migrantes deben tener casos activos y dar negativo al COVID-19. Su espera ingresen por tres puntos de la frontera, uno aquí en California y dos en Texas, en El Paso y Brownsville.